Buenas tardes a todas. Es un placer poder dirigirme a las participantes del seminario regional, aunque sea en diferido. Y le estoy muy agradecida a Hormusa por haberme ofrecido la oportunidad de dirigirme a todas vosotras hoy. Como seguramente ya os habrá dicho Silvia, mi nombre es Virginia y trabajo para la red centroamericana de mujeres. Tenemos sede en Londres, en el Reino Unido, y voy a intentar tocar en algunos de los temas clave en relación al abordaje de la violencia contra la mujer en América Central, pero desde la perspectiva de la cooperación internacional. Voy a dividir mi charla en dos partes. En la primera me referiré principalmente a los desafíos, a los que nos enfrentamos, los retos, y a su vez dividiré esta parte en desafíos en relación a marcos legales y políticos y desafíos en relación a la situación económica. Y a continuación pasaré a hablar sobre estrategias y oportunidades. Espero que con esta charla también os ayude a tener una idea más concreta, a perfilar más cuál es la situación que estamos viviendo ahora mismo las organizaciones de mujeres y la sociedad civil en Europa en este momento, para contribuir al abordaje de la violencia contra la mujer. Bueno, pues como comentaba, empezaré hablando sobre desafíos. Una problemática con la que seguramente muchas de vosotras, si no todas, estaréis familiarizadas es con aquella de las limitaciones, de uno de los marcos más significativos que gobiernan la cooperación internacional a nivel global. Me estoy refiriendo a los objetivos para el desarrollo del milenio, también los llamaré ODM. Como ya sabéis, estos objetivos, este marco, no se presta mucho al abordaje de la violencia contra la mujer, ya que ni lo menciona ni lo visibiliza. Este también es el caso de otros marcos internacionales, como por ejemplo la declaración de París del año 2005 sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. Pero yendo más allá incluso de los marcos globales y centrándonos en los marcos que gobiernan los programas y las políticas de cooperación internacional en Europa, tampoco vemos que estos sean muy adecuados para el abordaje efectivo de la violencia contra la mujer. En este caso me estoy refiriendo a lo que conocemos como Agenda Europea por el Cambio. La primera agenda data del año 2005, pero tenemos una más reciente, aprobada este año, en el 2013. Y es un marco que lo que hace es darle forma a la ejecución de la cooperación de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Uno de los motivos por los que mi organización y otras organizaciones de la sociedad civil europea estamos preocupadas es porque tiene una visión muy centrada en el crecimiento económico como motor del desarrollo y tiene un marcado sesgo hacia la protección de los intereses comerciales y geopolíticos de la Unión Europea. Además, tiene una visión muy ligada a la integración del sector privado como actor dentro de las políticas y los programas de cooperación internacional. Entonces, creemos que el modelo de cooperación y solidaridad que se están promoviendo a través de este marco no son en absoluto válidos ni genuinos para poder abordar efectivamente un problema que concierne a las mujeres como es la violencia contra la mujer. Un reto añadido al de los marcos es el de la situación económica. Como ya sabéis, en el año 2008 se desató una crisis en Estados Unidos que después pasó a Europa y al mundo. Desde entonces, las sociedades europeas se han visto bastante afectadas. El sistema de bienestar que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial está siendo desmantelado y los presupuestos destinados a la cooperación internacional también se están eliminando. Para daros un ejemplo así más concreto, en España, que es uno de los países europeos que más se enfoca en la región centroamericana, los presupuestos para la cooperación internacional se redujeron en un 65% en el 2012. También hay otros países, como por ejemplo Austria, que están ahora mismo cerrando sus oficinas de las agencias de desarrollo en América Central, incluyendo por ejemplo en Nicaragua, en el caso de Austria. Esto es así porque al haber menos dinero disponible para cooperación internacional, lo que están haciendo los estados europeos es cambiar su lista de prioridades geográfica. Entonces, la región centroamericana de repente ha salido de esa lista de prioridades y se están centrando en países más pobres. Entonces, como os podéis imaginar, toda esta situación económica está teniendo un impacto en la financiación y recursos en general disponibles para el abordaje de la violencia contra la mujer en la región centroamericana. No me voy a extender más sobre la descripción de la situación y los desafíos a los que nos enfrentamos porque también hay aspectos más positivos en la lucha. También hay oportunidades y nos debemos enfocar en estas también. En Europa estamos luchando por mejorar y por expandir el marco de los ODM, de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio. A pesar de sus limitaciones, se ha demostrado que el haber incluido un objetivo específico de género, el objetivo número 3, que se refiere al acceso igualitario de hombres y mujeres a la educación primaria y secundaria, ha tenido un impacto positivo. Hemos visto que se ha promovido la inclusión del género en la agenda de cooperación internacional a nivel mundial. Hemos visto que se han destinado más recursos a programas de género, tanto en términos de financiación como en términos de apoyo técnico. y además se ha incrementado también la voluntad política de atender a las necesidades de las mujeres. Por ejemplo, en el Reino Unido estamos muy contentas de ver que el gobierno ha situado la violencia contra la mujer, la violencia de género más concretamente, como una de sus prioridades dentro del trabajo de la cooperación internacional. Y de hecho, la semana pasada, el gobierno organizó una conferencia internacional de alto nivel sobre violencia de género en zonas de conflicto. Tengo que decir que este avance se ha visto neutralizado para la región centroamericana, dado que, como he comentado antes, esta región está saliendo de la lista de prioridades geográficas para muchos estados europeos. Entonces, aunque vemos que la violencia contra la mujer es un tema que gana cada vez más estatus, dentro de las agendas de desarrollo en Europa, en los países centroamericanos están saliendo. Entonces, se neutraliza ese avance. Es importante para nosotras saber qué opináis, qué opinan las compañeras de las organizaciones de mujeres en Centroamérica sobre este trabajo de abogacía que estamos haciendo. Es un trabajo de abogacía que realizamos, evidentemente, no solas, no lo hacemos solamente como organización, sino en plataformas, en coalición. Trabajamos en coalición con grupos de mujeres en Reino Unido, pero también a nivel paneuropeo. Y bueno, pues para nosotras ha sido un trabajo bastante clave en los últimos meses y para mi organización sería importante conocer vuestras opiniones. ¿Creéis que es algo útil? ¿Creéis que perfeccionar este marco debería ser una prioridad en nuestra lucha? ¿Creéis que se le sería de ayuda para el abordaje de la violencia contra la mujer en la región? ¿O es algo que no deberíamos priorizar tanto? ¿A lo que no le deberíamos dedicar tantos recursos? Bueno, más tarde dejaré mi correo y otros datos de contacto para que, si alguien tiene comentarios a este respecto, pues para que podamos empezar a comentarlos, a debatirlos. Hay otros marcos, sin embargo, en los que podemos trabajar. No tenemos por qué centrarnos exclusivamente en uno. Y en Europa estamos muy satisfechas porque a partir del 2011, y precisamente aquí, en Europa, nació una nueva convención que se centra específicamente en la violencia contra la mujer. Estoy hablando de la Convención de Estambul. Es una convención que define y penaliza diversas formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, pero que además incluye otras infracciones, como por ejemplo las mutilaciones genitales, los matrimonios forzados, la esterilización forzada, el aborto. Y está basado en tres ejes del texto. Prevención, protección y persecución de los culpables. Como os comentaba, el texto fue aprobado en el 2011, en Estambul, en Turquía, y está abierto a la firma para estados miembros y no miembros de la Unión Europea. La convención fue firmada por 25 estados del Consejo de Europa, pero solamente ha sido ratificada por cinco, de San Albania, Montenegro, Italia, Portugal y Turquía. Para entrar en vigor, la convención tiene que estar ratificada por 10 países, así que todavía no ha entrado en vigor. Varios análisis comparativos entre este instrumento y otros instrumentos claves, como por ejemplo el CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, parecen indicar que la Convención de Estambul es más amplia y también posiblemente más efectiva para el abordaje de la violencia contra la mujer. Así que desde aquí, desde Londres, nos gustaría invitar a las participantes a explorar la convención, a ver qué utilidad puede tener para vosotras y a considerar la posibilidad de abogar para que los estados centroamericanos también la ratifiquen, la firmen y la ratifiquen. Por nuestra parte, las compañeras de la Red Centroamericana de Mujeres y las coaliciones inglesas y europeas de las que somos parte, continuaremos trabajando para contribuir al abordaje de la violencia contra la mujer en América Central. Uno de nuestros objetivos es continuar denunciando las agendas invisibles para la promoción de los intereses comerciales y geopolíticos de la Unión Europea dentro de los programas de cooperación internacional. También seguiremos luchando para frenar el avance de las agendas neoliberales que están, como os decía ahora mismo, desmontando los sistemas de bienestar en Europa y destruyendo los presupuestos que irían destinados a la cooperación internacional. Y, por supuesto, también para asegurar que la región centroamericana vuelve a estar incorporada en la lista de prioridades geográficas de los estados europeos. Así que, bueno, es bastante trabajo, pero sabemos que contamos con el apoyo de las compañeras centroamericanas. Como ya he dicho, estaremos encantadas de escuchar vuestras opiniones, las reacciones que podáis tener a esta intervención, cualquier duda. Si queréis conocer mejor el trabajo de la coalición británica o europea de género y desarrollo, estaré encantada de charlar con vosotras por correo o por Skype. Mi correo es campaigns.com.org Pero, bueno, creo que Silvia la tiene deletreado en un PowerPoint que le he pasado. Y nuestra página web es www.cawn.org Así que, bueno, pues espero que podamos continuar en contacto. Desde Londres estamos aquí para ayudar y para continuar la lucha. Hasta pronto. Un abrazo. ¡Gracias!